Hace un par de semanas Sony me mandó estos audífonos muy pequeños, accesibles, pero muy completos. Se trata del modelo WFS500. Sí, sé que tienen nombres medio raros, pero realmente son una interesante opción que debes conocer. Así que el día de hoy te cuento todo y comencemos con este video. Y bueno, esta no va a ser la típica review llena de datos técnicos y demás, porque yo creo que ya hay bastantes videos de ese tipo, sino que realmente les contaré toda mi experiencia. Así que como siempre, comencemos por hablar del diseño. Cuenta con una línea bastante bonita, minimalista, muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Sony. El estuche de carga será súper compacto, prácticamente te cabe en cualquier lado y tenemos este formato como de pastilla, que realmente ya hemos visto en otros modelos. Si pasamos con los audífonos como tal, también son muy pequeños, minimalistas. Tenemos estas pequeñas gomitas que nos ayudarán a aislar el ruido, ya que no cuentan con cancelación de ruido activa. También tenemos un pequeño botón que nos ayudará a interactuar, ya sea cambiando de canción, subiendo el volumen, activando el asistente de voz, entre otras funciones. Y lamentablemente no tendremos sensor de proximidad, esto quiere decir que no va a detectar cuando te los quites y va a parar la música automáticamente. Y a pesar de que son pequeños, tenemos una muy buena autonomía. De hecho, me atrevería a decir que es de las mejores del mercado, ya que te pueden entregar hasta 10 horas de uso. Que bueno, siendo sinceros, yo no estoy 10 horas pegados a los audífonos. Y también con el estuche de carga te puedo ofrecer otras 10 horas. Realmente estamos ante una de las mejores baterías y que bueno, yo la he estado ocupando en jornadas de 2 horas quizá. En lo que voy al gimnasio, posiblemente si estoy en el transporte público, pero bueno, realmente la batería es muy muy buena. Contamos también con certificación IPX4, lo cual quiere decir que van a ser resistentes a salpicaduras, al sudor, por lo que vas a poder entrenar al full. También en un día lluvioso no va a haber ningún problema, eso sí, no son sumergibles. Hablemos ahora de la calidad de sonido. Aquí un tema muy importante y donde de verdad también me ha sorprendido muchísimo. Ya que los agudos, medios y graves se complementan y se comportan de una manera bastante equilibrada. Realmente tendremos presencia también de algunos bajos, no tan potentes como me hubiera gustado. Pero bueno, hay que entender el precio, que realmente son de los audífonos más accesibles del mercado y que al final tienen el respaldo de una marca muy importante como lo es Sony. En este caso creo que son audífonos todoterreno que se puedan adaptar a diferentes situaciones, son muy versátiles y de verdad la calidad que te entrega es bastante buena. El nivel de volumen es potente, de hecho he estado con el 80% ya que al 100% si te llega a molestar, pero bueno realmente la calidad es como muy profunda. No lo sé, de verdad ayuda muchísimo también el complemento de las pequeñas almohadillas que tiene que te ayudarán a aislar el ruido y por el diseño lo hacen de una manera correcta. Además cuenta con una tecnología muy interesante donde cuando una fuente de música original está comprimida pierde ciertos elementos de alta frecuencia que añaden detalles a una canción y justamente te ayudan estos audífonos a restaurar y producir un sonido de alta calidad cercano a la grabación original. Y también es compatible con la aplicación propia de Android y iOS, Headphones Connect, donde vas a poder mover diferentes valores, ecualizar tu música favorita y esto también te ayudará a complementar tu experiencia y entregarte la mejor calidad posible dependiendo de lo que estés escuchando. Y bueno, en general la experiencia que tuve con estos audífonos fue muy buena, tenemos una unidad de diafragma de 5,8 milímetros, lo que es de esperarse en este tipo de audífonos de este tamaño. Tenemos un alcance de hasta 10 metros por conexión bluetooth, realmente es muy estable, no se pierde la conexión y por esta parte no va a haber ningún problema. Con tan solo 10 minutos de carga ya tendremos hasta 1 hora 20 minutos para poder ocuparlos, así que creo que también por esta parte no vas a sufrir y bueno, en general me encantaron. Creo que el diseño en policarbonato hace que sean muy cómodos, ligeros, que no te pese tenerlos y bueno, puedas estarlos utilizando por largas jornadas de uso. También las llamadas son muy buenas, además de que te ayudan a profundizar la claridad de tu voz y cuentan con muy buenos micrófonos. Pero bien, pasemos quizá con lo más importante, el precio, que aquí de verdad me sorprendió demasiado. Tiene un costo de nada más y nada menos que de 2 mil pesos mexicanos, que son unos 100 dólares aproximadamente. Obvio puedes encontrarlos un poquito más caros o un poquito más baratos dependiendo de donde los compres, pero te recomiendo que vayas directamente a la página de Sony para que puedas checar toda la información. Pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Los comprarías? ¿Crees que por el precio hay otra opción? Sinceramente creo que por este rango de precios no vas a encontrar nada como estos audífonos y mucho menos con la firma de una marca como Sony. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo, muchísimas gracias, hasta luego, bye.